Y así se mueve Venezuela, se vino el estado Yaracuy donde reina la naturaleza. Nos encontramos en el Parque Histórico Arqueológico San Felipe el Fuerte. Vamos a conocer la cultura de este pueblo, ese gentilicio que crea en nuestro país. Y desde el estado Yaracuy donde reina la naturaleza, así se mueve Venezuela. Yaracuy se convirtió en uno de los centros económicos más importantes de nuestra querida Venezuela por estar en una de las regiones agrícolas más ricas de nuestro querido país. La cultura, la tradición y esa historia que lleva en las venas cada uno de ellos que habitan en nuestro querido Yaracuy. San Felipe es la capital del estado Yaracuy, por supuesto. Es una de las ciudades más importantes de nuestro estado Yaracuy al frente de nuestro gobernador Julio Grecia. Que le ha dado todo un potencial cultural, histórico, de servicios públicos, de parques recreativos. Que lo hace atractivo para que todos nuestros turistas puedan venir y conocer nuestros municipios. Espacios como, bueno, venimos recuperando espacios como el Parque Leonor Bernabó, que es el Parque Lidú, un parque nacional. Y desde este maravilloso parque, lo que fue la antigua ciudad de San Francisco, Felipe, hemos llegado al final de otro segmento más de Punto Cardinal para nuestro programa Punto de Encuentro. Por el mejor canal de todos los venezolanos, venezolana de televisión. Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, porque desde el estado Yaracuy, así se mueve Venezuela.